¡Campo! ¡Maldito Krillin! ¡Te va a cargar la verda! ¡A la mierda, puto! ¡Te va a cargar la verda! ¡PUTAAAAAAA! ¡ALMARICBOR! ¿Quién es ese idiota? ¿Tú qué ves, putito? ¿Eh? ¡Te dejaré peor que Britney cuando se cortó el cabello! ¡Te daré un pechisco estilo Don Ramón! ¡Ni me acusarás con Doña Florinda! ¡Estúpido! ¡No estamos grabando nada de Dragon Ball! ¡Y tú eres peor que el doblaje de Dragon Ball Kyra! ¡TOMA ESO! ¡Ni siquiera la Rosa de Guadalupe puede salvarte de esta! ¡AH! ¡Bien! ¡es hora de finalizar nuestro combate! ¡Ya nadie nos interrumpirá en esta ocasión! ¿Estás listo? ¡Poutito! ¡putito yo! PUNTOS Hola culeros, soy Cucu